Saludos a todos, bienvenidos una vez más a esta sección siempre saludable. Yo soy la doctora Jocelyn Chacón, psico-neuro-inmunóloga y terapeuta. Puedes encontrarme en mis redes sociales, arroba tu psico-neuro, para mayor contacto entre tú y yo, directamente conmigo. Soy quien responde a todos tus mensajes, preguntas, dudas e inquietudes. Y también te recuerdo que puedes ver las retransmisiones de este programa en nuestro canal de YouTube, Zulia Por Dentro. Antes de comenzar el contenido que hoy nos trae estar juntos en esta oportunidad, quiero hablarte muy cariñosamente de mis queridos amigos de Browse Social Managers. Ellos son encargados de este maravilloso mundo de las redes sociales y el marketing digital. Ábrele la puerta al éxito con Browse Social Media. Puedes encontrarlos en sus redes sociales, arroba Browse Social, o directamente a su teléfono, 044-620-5402. Browse Social Media. Para mí es un placer estar una vez más acompañándote y que me acompañes en este maravilloso mundo de las neurociencias y la psico-neuro-inmunología. Hoy te traigo un tema por demás especial para que sigamos creciendo y descubriéndonos a nosotros mismos. Y es que toda historia trágica puede tener un final feliz. Ciertamente venimos conversando de lo duro que es sentir, por ejemplo, dolor emocional. Es muy, muy fuerte para quien lo viva. Es muy duro cuando tenemos una pena, cuando se nos resiente literalmente el corazón. Y quiero con esto hacer un poco de enfoque en los planteamientos y los aportes científicos de psico-neuro-inmunología. ¿Cuándo nos duele el corazón literalmente? Cuando tenemos una pena sentimental o una pena de amor por la pérdida de un ser querido a quien consideramos de nuestra propiedad, aunque se escucha un poco feo la expresión. Eso tiene que ver con nuestras formas primitivas de amar, ¿sí? A través más del apego. Entonces, sentimos aquellos seres como si nos pertenecieran. Aunque no es una cosa material, estamos claros. Pero en el sentir, en el cómo pensamos en esa persona, y lo podemos incluso llegar a verbalizar. Esa persona es mi esposa, es mi amigo, es mi marido, son mis hijos. Entonces, tenemos un sentido muy profundo de pertenencia, como si aquellas personas realmente fueran de nuestra propiedad. El sentimiento es muy profundo y allí, sinceramente, hay un poco más de apego que de amor. Pero en sí, el sentimiento es muy profundo y el lazo emocional es muy, muy fuerte. Cuando esa relación, por alguna razón, bien por la muerte o bien por circunstancias de vida, se rompe, ese lazo se rompe, nosotros sufrimos duramente y es el corazón quien se resiente. Y aquí te quiero hablar de un conflicto psicobiológico que se llama pérdida territorial. La pérdida territorial está directamente vinculada a los problemas coronarios que después se van a desencadenar en infartos. Entonces, es realmente muy delicado porque la persona puede estar debatiéndose entre la vida y la muerte. Lógicamente, lo prioritario cuando se presenta una situación así no es precisamente la terapia. Obviamente, hay que estabilizar al paciente. Debe participar cardiología y deben participar las especialidades médicas que van acorde con la situación que se presenta de momento. Pero luego de superado el evento, al menos en el inmediato, que la vida del paciente ya no esté comprometida, sí es importante revisar a nivel terapéutico de psiconeuroinmunología ese caso porque lo que hay detrás del evento biológico en sí, del evento en este caso del infarto o de la afección coronaria, es una fuerte, fuerte pérdida emocional para el paciente. Literalmente, una pérdida. O sea, alguien muy importante para mí que ya no está, bien porque se murió, bien porque se fue, o bien porque literalmente me dejó. Y mira que las penas de amor duelen mucho. Entonces, así como te duele en la emoción, así duele en el cuerpo. Recuerda que hemos venido hablando muy reiteradamente sobre todas las relaciones que todo lo que tú sientes y que no identificas plenamente y que no logras drenar adecuadamente va a causar un daño muy significativo, muy importante en tu cuerpo. Entonces, lo que no explota, implota. Ahí está la importancia del trabajo de psiconeuroinmunología para cualquier tipo de enfermedad física, mental o emocional. Y en este punto quiero hacer un agradecimiento muy especial a quienes son artífices de mi estilismo y maquillaje el día de hoy. Y es Radiance Beauty Center. Ellos son asesores de imagen y estilo, son expertos en hacerte sentir como lo que tú eres. Una persona, un ser maravilloso y espectacular para que brilles con tu propia luz. Allí puedes encontrarlos en los teléfonos que aparecen en pantalla y directamente en sus redes sociales, arroba Radiance MCBO, de la mano de mi querido amigo Gerardo Hermey Top. Muchísimas gracias por este espectacular trabajo. Y también quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi querida amiga Nelly Álvarez, quien es responsable de mi atuendo el día de hoy, de mi vestuario. Estoy muy agradecida, realmente muy cómoda, un trato muy esmerado de ella. Puedes encontrarla directamente a su teléfono que aparece en tu pantalla y en sus redes sociales, arroba Nelly Cecilia Álvarez. Muchísimas gracias también por la atención que me ha prestado el día de hoy. Y para mí ha sido un placer haber compartido contigo una vez más esta sección Siempre Saludable, donde juntos nos descubrimos a través del mundo de las neurociencias y psiconeuroinmunología. Agradezco tu atención y que me acompañes en la próxima. Yo soy la doctora Jocelyn Chacón, arroba Tuciconeuro en redes sociales www.tuciconeuro.blogspot.com para mayores detalles de todos estos interesantes temas. Hasta la próxima.